Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Amnesia Justine. Después de que me mataran en el anterior vídeo, que por cierto, quiero aclarar, no es que yo no me despidiese, es que cuando te matan, el juego te echa del juego. Se cierra todo automáticamente, así que ni siquiera pude despedirme. Para la próxima vez que me maten, si vuelve a pasar, daos por despedidos. Y lo que he hecho ha sido repetir lo anterior, me he dado cuenta de que no he cogido yesqueros ni he cogido las notas, eso sí, para hacerlo más rápido. No he salvado a ninguno de los dos, aunque empiezo a tener mis teorías sobre lo que tengo que hacer para salvarles. Y voy a terminarlo, o voy a intentarlo, sin salvar a nadie, para empezar. Toca eso del agua. Así que voy a intentar hacerlo mejor esta vez, voy a correr desde el principio. Y cosa curiosa, estoy más nervioso ahora que la primera vez, porque sé lo que se me viene encima, y no me mola nada. Pero... Pero voy a intentarlo. A ver qué pasa, a ver si hay manera de... De hacerlo bien, de hacerlo mejor. No lo veo muy claro. Vale, a correr. A correr. No, como iba diciendo, no he cogido notas. Ni nada, y espero que eso no influya en el final. Espero que en el final solo influya... Hostias, ¿qué hace esto? Espero que en el final solo influya... Eh... A cuánta gente... Eh... Salvas. Y nada más. Porque si no, vamos apañados. Aunque bueno, dado que estoy haciéndolo, en plan lo peor posible... Hablamos luego, ¿vale? Vale. Corre. Pero... ¿Por qué hace tanto ruido? ¿Por qué da tanto miedo? Vale. Bajamos. Viene ahí, le he visto de refilón. No, 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 no te ayudo. No te ayudo. No. Dios, me la he jugado. No, el monstruo no cabe por ahí. No cabe. No cabe. Corre. Corre. O sea, tengo que salvar a un tío mientras me persigue el monstruo. Sí, sí. Luego, luego lo hago. Luego... Cripta. Oh, la primera vez que imaginó el gabinete era para su diversión. Pero entonces se convirtió en algo más importante. Una oportunidad para revelar sus deseos más reprimidos. ¡Buf! Era muy fácil. Eh... Sí. Veamos. Va a ser que no. Puede ser. Pobre, pobre, padre de los niños. Pero él se cae en su propio sorda. Su tipo no es pensado venir para personas como yo. Fuegos son para créditos. La aristocracia no tiene que saber bien o mal. Nosotros siempre estamos correctos. Oh, Justin. ¿Cuándo podré conocerte al fin? Eh, quiero decir... Oh, Justin. Monstruo. ¿What? ¿Qué fue...? Había algo ahí. Había un cadáver o algo y desapareció. Voy a necesitar yesqueros ahora. Oh, Dios. No sé. Esta es la parte... Un montón de tumbas. Excavadas. No sé qué ha sido eso, pero ya está. Estoy preparado. Que vengan los zombies. Espero no caerme en una tumba. Hay muchos caminos. Vamos a asomarnos. Plum, plum, plum. Vale. Carta sin concluir. 2 de febrero de 1839. Herbert. He contactado con el consulado y me han dicho que te remitirán los permisos necesarios para visitar Argelia. Te deseo suerte en tu búsqueda y que tus resultados tengan un coste más bajo que los míos. No sé qué hacer con mis estudios. Mi hija se ha vuelto afligida y distante. Hice muy poco por controlar su comportamiento y, sin embargo, creo que la misma noción de mis observaciones la han hecho así. Mi indiferencia científica para con nuestras pruebas no la ha dejado a ella con una opinión indiferente. Encuentra decepcionante mi falta de reacción. Me juzga, y lo más importante para ella, por los resultados de las pruebas. La razón por la que he tenido problemas para encontrar coherencia en su carácter es porque intenta distintos enfoques que me provocan y sus acciones solo me inquietan más y más. Ayer perdí los estribos y la reprendí. Quedó aterrorizada y humillada. Me entristece mucho tener que poner fin a mis estudios sin ver su final. Pero ya no puedo justificar mi investigación. Tengo que arreglar la relación con mi hija. Vale, aquí hay... nada. Aquí hay algo que... oh. Todo tenía sentido, pensó. Todos apreciamos la simetría. Todo el mundo se consuela por la causalidad de la lógica. Da la impresión de un gran plan y de que podemos ser capaces de comprender el funcionamiento interno de este universo perfecto. Ya ves, su esposa había muerto al dar la luz a... Al dar la luz a su hija. Por eso él era capaz de perdonar. Su familia estaba cediendo a la simetría. Vale... ¡Auch! ¡Ya estamos! ¡Pala! ¡Volvemos a encontrarnos, eh! ¡Vete ahí! Las palas siempre me traicionan. No sé si os... no, yo no quiero caerme. ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué va tan lenta? Las palas siempre me traicionan. No sé si os acordáis en el juego principal. ¡Madre mía! Corre un poco más. Vale, y ahí está la estatua que le da... que sale en mi pantalla de título. ¡Oh! ¡Puedo tocarla! Eh, vale. No voy a hacer chistes. Le voy a tocar el ombligo. ¿Cómo era madre? Ella era la más hermosa criatura que alguna vez bendijo este mundo. No puedo recordar cómo era, sin importar cuánto lo intente. Su belleza era cegadora, Justine. Nunca podríamos atrevernos a encadenar tal memoria a nuestras mentes. Sería demasiado difícil de soportar. Oh, esto es una estatua de la madre de Justine. Supongo que es la tumba de la madre de Justine. ¿Puedo tocar todas las tumbas? No, ¿verdad? Solo esas dos, que son especiales. Vale. Vale, vale. ¡Oh! Otra cosa que desaparece. ¿Pero por qué? Y ahí hay más. ¿Son los cadáveres reanimados? Por cierto, chicos, no sé si os habéis dado cuenta. Los cadáveres. Bueno, los cadáveres, los monstruos. Bueno, no lo sé. Voy a dejar mis teorías y mis cosas para la siguiente partida. En la que lo voy a hacer bien. ¿Qué caras son esas? Claro que lo voy a hacer bien. Ya lo veremos. Ah, ya está. ¿Vale? ¿Cómo te lo sabías? ¿Pero por qué lo haces? Pero, esto es una grabación. Tienes que descubrirás todo por ti mismo. ¿Alguien sobrevivió? ¿El doctor? ¿El priest? ¿O quizás el policía? ¿Quién es capaz de vivir? ¿Por qué? ¿Te deberías realmente reflexionar sobre estos eventos y considerar lo que significan para ti Lo que has aprendido sobre tu naturaleza Mi padre nunca me conocía Él pensaba que lo hiciera, pero entonces estaba preocupado Y nada fue nunca lo mismo Yo todavía puedo verlo Lying ahí en el piso Vaya Oh, vaya Sí, una psicópata sin duda No, ha dicho que hemos terminado, ¿no? ¿Qué cojones? No me fío mucho No es como para fiarse, ¿sabes? No, no, no ¿Qué nos traerá esa esfera perfecta? Debemos darnos prisa No es demasiado tarde ¿Será el fin de todo? ¿Permanece vivo? O viva O viva The Tattered Yellow King Shall The Throne Aplicar No Suffer The Trial Sí, vale Sufre las pruebas La prueba Por la entrada Viene de más allá Sí, todo Cosas Tranquilizadoras ¿Por dónde? Oh, Dios They will Burrow Burrow No, espera ¿Qué dice? Ah They who borrow Which we need Más allá A ver, voy a ir por aquí La torre Sube a la torre más alta Sí, empiezo a pensar Que quizá no tenga tanto sentido No tengo aceite No Gira las ruedas Crank bien El que no tiene piel Se está despertando El bello dolor Sí, sí Igual es mejor que pase De todo esto Oh, padre Por aquí es por donde vine Lo sé Pero quiero leer Está viniendo Mentiroso Oye Me puedo morir aquí De asco Porque La muerte se mueve Por el suelo La estuve Vale, sí, sí Venga Vámonos Vámonos No me fío nada Anda más rápido Chica Glutony It pleases me Lonely Oh Dios ¿Quién ha escrito esto? Voy a ir por aquí No lo voy a leer todo Porque creo que no tiene Un excesivo sentido Y tengo miedo de que me maten O algo Así que prefiero darme un poco de prisa Sé que estoy diciendo todo esto Mientras sigo parándome a leerlo todo Pero bueno Esta es mi forma de darme prisa Esta es mi versión de darme prisa Se empieza a repetir algunas cosas Playful Stay alive Muy bien Bien Y así Se llega a un fin Ahora que has visto Lo que realmente eres Estás capaz de seguir Y enfrentar la eternidad Sin miedo Sin duda No No ¿Qué? ¿Qué cojones? Eh Aquí Este es mi mejor plan Quedarme aquí Y que estas cajas ¿Por qué? Quedarme aquí Y que estas cajas Eh Lo frenen Estas débiles cajas de madera No en serio No en serio ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah No puedo No puedo hacer nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ay Dios No Que me No Que me desmayo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto 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 fue Lo mejor No 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 Lo No 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 Quiero a ti. Ya está cerrado, pero nunca puedes ser tan segura. Es una máquina tan intricada. No puedo entender por la vida de mí por lo que construyó esto. No puedo perderme más. No puedo perderme más. Y se mete en esta especie de prueba. Y puedes salvar a la gente. O no. En cuanto a los tres monstruos que estaban... Creo que eran tres que estaban detrás de esta puerta. Mi teoría, la voy a decir ahora en lugar de en la siguiente partida, es que son... Se trata de... Por las cosas que dicen, porque si os fijáis hablan. Se trata de... Malo. Aloish. Y otro... No me acuerdo como se llamaba, pero eran tres pretendientes. Que Justin tenía. Creo que los tres eran pretendientes. Y... Termina transformándolos en esto. Ya veis, es... Tampoco me parece para tanto. He estado con chicas que me han hecho cosas peores. Pero... Pero bueno, es lo que pasa. Vámonos. Supongo que se termina aquí la cosa. O no. Sí, parece que sí. Vale. Está bien. Este es el sótano de Justin. ¿Estás allá? ¿Tiene todo bien? Sí, sí. Claro, Clarice. Estoy bastante bien. ¿Tiene todo listo para la noche? Sí. Está listo para cualquier momento ahora. Los invitados deberían estar llegando a través de la hora. ¿Has escuchado voces de abajo? No. Probablemente espero que no. Oh. ¡Silly me! Sí. Sí. ¡Silly Clarice! Guau. Vale. Y esta ha sido la primera partida en la que no he salvado a nadie. Bueno, vale. La segunda. En la primera me mataron. Pero... Está bien. No he salvado a nadie. Bien. Ahora... Eh... Bueno, no justo ahora. Mmm... Porque creo que no voy a tener tiempo. Pero en algún momento voy a grabar una partida y voy a hacerlo bien. Aunque eso suponga luego tener que editar y continuar desde donde me maten repitiendo todo lo anterior. Voy a intentar coger todas las notas que pueda. No sé si me habré dejado alguna después del primer vídeo. Y... Y bueno. Intentar salvar a todo el mundo. Hasta que me salga. Tengo mis teorías. Aunque el tercero va a ser complicado. Salvarle mientras intentan atraparnos y hacer lo que sea que quieren hacer con nosotros. Pero bueno. Lo intentaré. Eh... Creo que es lo mejor. Y veremos en qué cambia el final. Y ahora... Eh... Oh. A nuestros amigos y familiares por su apoyo y paciencia. Gracias a GLaDOS. Sabe... Vale. Esto... Creo que esto confirma algo. Es una cosa que quería comentar. Pero voy a esperar. No vaya a ser que el juego me eche cuando acaben los créditos. Igual que hace como... Igual que hace cuando te matan. Traducción Oscar Rodríguez. Padawan. Ah, sí. Dark Padawan. Perdón. Gracias por la traducción. La verdad es que es una traducción muy buena. Bien. Fin. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Puedo hablar? ¿Me vas a dejar hablar o me vas a echar del juego? Lo que iba a decir es que... Eh... Todo el tema de ir pasando pruebas... Eh... Con una voz de una... Chica... Psicópata... Que te habla... Me recordaba mucho a Portal. Y ahora veo que... Que le dan gracias a GLaDOS. Eh... Supongo que hay algún tipo de reacción ahí... De relación, perdón. Ahí... Pero no... No lo he mirado, no. Quizá no me he informado lo suficiente. Miraré a ver si tiene algo que ver con el lanzamiento de Portal. Porque ahora... Me... Me ha dado curiosidad. Así que nada. Eh... Nos veremos en la siguiente partida. Y lo haré mejor. Hasta la próxima.